Hola chicos, espero que no os hayan sido demasiado duros estos vídeos. Hoy ya empezamos el último de estos vídeos. Hoy voy a hablaros de animales domésticos, de las razas domésticas extremeñas. El primer animal doméstico del que tengo que hablaros es una raza que no es expresamente extremeña, pero que sí en Extremadura es una de las zonas donde más población hay y de más calidad, que es el cerdo ibérico. El cerdo ibérico es un cerdo que originalmente no se criaba porque fuera una calidad de carne buenísima, que lo es, sino porque era un animal muy rústico, muy duro y que era capaz de soportar vivir en la dehesa con poco alimento y comiendo las bellotas y lo que crecía en el campo. Los cerdos blancos son mucho más productivos, tienen más crías, engordan más rápido, crecen más, pero necesitan estar dándoles continuamente comida porque no pueden vivir en medio del campo. No consiguen comer lo suficiente y se mueren. El cerdo ibérico no, el cerdo ibérico es un animal mucho más duro y más rústico que aguanta lo que le tires por delante en medio del campo. La siguiente raza, y más viviendo aquí en la Vera, era imprescindible hablar de la cabra verata. La cabra verata está considerada como una de las razas que están en peligro de extinción, aunque yo creo que esto ya no es así porque tiene una calidad de leche muy buena, una calidad de carne bastante buena también y cada vez es más los sitios de España, no solamente de Extremadura, donde se están criando esas cabras, sobre todo llevando a pastar. Durante una época han estado muy mal la población porque como lo que se busca con las cabras es o carne o leche, pues había razas mejores para carne, para leche y entonces se criaban esas razas en explotación intensiva que se llama, que es dentro de encerradas, que no salían al campo a pastar. Y para carne pues se criaban otras razas que eran mejores para carne, sobre todo se buscaban razas de fuera de España o razas españolas pero que eran muy buenas. En cambio, la cabra verata, como era una cabra grandota, para tenerla estabilizada, para tenerla dentro de un sitio encerrada, no era muy buena. La leche tiene bastante cantidad pero no era tanta cantidad como las otras. La carne era buena pero producía menos cabritos o engordaba menos rápido que las otras, pues no se valoraba. Hoy en día ha cambiado el tema porque, por una parte, se valora el que los animales salgan al campo, se considera como un producto de más calidad. La leche de la cabra verata tiene una calidad muy buena con lo cual tenemos unos que son muy buenos. Y la carne de los cabritos, aunque sea de peor calidad en el tema de engorde, que crecen menos rápido y demás, sí es una calidad muy buena de carne con lo cual se demanda, con lo cual cada vez hay más. La cabra verata tiene unos cuernos, sobre todo los machos, muy característicos, así como en espiral y muy grandotes. Hay una diferencia de sexo entre el macho y la hembra muy, muy evidente. Son además mucho más grandes los machos que las hembras. Otra raza extremeña, que ésta sí está en peligro de extinción, es la cabra retinta cacereña. Hay muy poquitos rebaños de estas cabras. También tienen diformio sexual. Vemos el macho de la izquierda, que es como mucho más robusto, con los cuernos más grandes, y la hembra, que es más pequeñita, un poquito más ligera. Estas cabras se crían para carne principalmente, y como os comentaba con la cabra verata, pues hay otras razas que son más productivas y por eso se dejaron de criar. Pero poco a poco está habiendo más demanda de productos de calidad, y esta cabra da cabritos de muy buena calidad y se vuelven a reproducir. Esta es la blanca cacereña. Es la única vaca que tenemos de razas extremeñas. Es una raza muy antigua, que por desgracia está en peligro de extinción por culpa de la utilización de otras razas, como las charolesas, o los limusines, o las retintas, que son razas más pesadas y que aguantan más. O en zonas de campo, la avileña o la morucha, que son animales mucho más rústicos y más duros, que aguantan mejor el vivir en el campo. La blanca cacereña, por eso, estuvo a punto de extinguirse, pero se ha recuperado. Es una raza, como les decía, muy antigua. Se utilizaban ya para hacer sacrificios a los dioses. Obviamente serían diferentes de las de ahora, pero los orígenes vienen de ahí, porque el color blanco era el color sagrado, y entonces se hacían festejos, se bailaban, se saltaban a las vacas, se hacían unas movidas muy interesantes y muy curiosas alrededor de ellas. Luego se utilizó también como vaca de trabajo, porque es un animal bastante noble, y se podían poner en los arados, pero por desgracia, poco a poco, se dejó de criar, porque habían razas más productivas que ellas. En aves, en Extremadura, tenemos a la gallina azul extremeña. Es una gallina que se llama de doble funcionalidad. Pone bastantes huevos y tiene una carne de bastante calidad. No es ni lo mejor para una cosa ni lo mejor para la otra. Se sigue, se ha empezado a criar desde hace unos años, se está recuperando. De hecho, desde la misma junta de Extremadura, se daban huevos y pollitos de esta raza para que la gente las tuviera en sus casas y que se mantuviera la raza. Pensé que se llame gallina azul extremeña, que sería el color de la derecha, donde se ve la gallina y el gallo, el gallo es que tiene la cresta más grande. Pueden tener distintos colores. Pueden ser blancas, como se ve una casi blanca en la derecha, y por ahí al fondo se ve una que es casi negra. Son todos azules extremeñas, pero son diferentes variedades dentro de la misma raza. Pero la raza, como por excelencia, o a mí la que me parece por excelencia, es la azul, la que tiene el color como más gris. Explotaciones para venta de carne no se crían, porque no es un animal que salga rentable comparado con otras razas. Pero hay cada vez más gente interesada en ella y que las tienen como animal de, entre comillas, de compañía o de colección, que las tienen por capricho, y además de paso, pues bueno, pues sacan algunos huevos, o incluso si crían, pues tienen algún pollo para Navidad. Y ya por último, os voy a hablar de la única raza de perros extremeña que hay. Es una raza que todavía no está reconocida, no está aceptada como raza, que es el naveño. El naveño es un perro de reala. Es un perro blanco y negro, porque se ve muy bien cuando van en el campo, que se utiliza para la caza del jabalí y del ciervo, en reala, en grupos. Se sueltan un montón de estos perros, que van persiguiendo a los ciervos y los jabalís, y hacen que las presas se acerquen a los monteros, que son los que pegan el tiro y lo cazan. Pues bueno, con esto ya hemos acabado. Espero que os haya gustado, que no haya sido demasiado aburrido. He conseguido al final hacer vídeos más cortos. El primero fue un poquito largo y un poco tostón. Pero bueno, no soy maestro, lo siento mucho, tengo que ir aprendiendo. Y lo he dicho, que yo me quedo en casa, espero que vosotros también, y que pronto podamos salir todos al campo a ver bichos. Y que cuando salgáis, pues bueno, os acordéis un poquito de mí y veáis los animales de un poquito de otra manera. Respetarlos, disfrutarlos, y lo he dicho. Nos vemos. Respetarlos, y lo he dicho.